Y claro, seguro que te has fijado, ¿no? Oye, qué buena idea, ¿no? Colocar aquí el fregadero, tener delante de la ventana, poder estar aquí con toda la claridad y toda la luz. Pero, ¡ay! Si quiero abrir la ventana y me pega en el grifo, ¡dios mío! Qué problema, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar esto? Pues es muy sencillo, hay un montón ya de grifos preparados para colocar delante de las ventanas. Este grifo de plados, simplemente lo empujo hacia abajo, el selector también, lo dejo hacia abajo y como puedes ver, fácilmente abre la ventana cuando la necesite. Aunque nuestros clientes nos contaban, antes de empezar a grabar este programa, que teniendo doble ventana, normalmente abren la otra o abren hasta aquí para ventilar. Estamos viendo como en este proyecto el grifo, una vez pliega, libra perfectamente con la altura de la ventana. ¿Pero qué medida exacta es la que tiene el grifo, una vez pliega, al 100%? Efectivamente, un dato muy importante, porque aquí, aquí hay suficiente medida. Prácticamente todos los modelos conseguían librar la ventana, pero ahí, en otras ocasiones, en otros proyectos, en los que vamos al límite, justo, justo, justo. Este grifo levanta 7 centímetros y medio, es decir, que cuando tú lo tienes plegado completamente a esta distancia, son 7 centímetros y medio. Sabiendo la altura en la que termina la encimera, suma 7 centímetros y medio, si la ventana está por encima, lo tiene solucionado. Oye Dani, pero el mío todavía está un poco más bajo. Tranquilo, hay muchos más modelos de grifo que pliegan un poco más, incluso algunos escamoteables que se van hacia la parte de abajo. Y quiero decirte algo muy importante. Dentro de una reforma integral en una vivienda como esta, qué importante es tener los planos técnicos de la cocina cuando empiezas con la obra. Saber que el agua va exactamente aquí. Saber que los enchufes van en la campana, dos cerca de la placa, otro en la esquina. Dejar la viga con la mesa, toda la iluminación, todo preparado. Es importantísimo tener un plano de cotas y tener también una infografía. Y quiero decirte que no importa en qué parte del mundo estés, si quieres podemos echarte una mano con el diseño de tu cocina. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo lideramos tu proyecto online en el que te pillamos un dosier con 13 páginas espectacular contándote la historia del proyecto, dándote todas las infografías para que ya veas casi casi en realidad tu cocina y te enviamos todos los planos técnicos, los enchufes, las alturas, dónde tendrías que colocar la ventana, absolutamente todo. Incluso un plano de encimeras para que puedas cotizar con cualquier marmolería o con cualquier distribuidor de tu zona y tengas una cocina con el sello CJR en cualquier parte del mundo.